Ya vine de donde andabas y no he logrado olvidarte Quiero que estés esperada, que he venido pa' llevarte Porque ya no soy el mismo, acá que tú despreciaste Hoy te tengo más cariño, no más que más pobre que antes Anteanoche fui a buscarte, pa' anunciarte mi llegada Tus hermanos y parientes me corrieron a pedradas Porque ya no soy el mismo, acá que tú despreciaste Hoy te tengo más cariño, no más que más pobre que antes Como quisieras ser rico, pa' comprarte tu cariño Pagar por un beso tuyo, un kilo de oro molido Porque ya no soy el mismo, acá que tú despreciaste Hoy te tengo más cariño, no más que más pobre que antes